Buenas tardes ya. Bienvenidos a La Fábrica, a esta nueva edición del CENIS, que, bueno, después de un día y medio, supongo que habéis podido evidenciar que es un evento que se está consolidando como de lo más grande que hay en estos momentos en el país en materia de administración electrónica y todo lo que tiene que ver con este modelo de relación con los ciudadanos, con un nuevo escenario más próximo. La idea de esta mesa era hacer un punto de inflexión respecto a estos cuatro años que hemos ido programando intervenciones en el Congreso en relación a todas las experiencias que se estaban desarrollando y un poco también hacer participar a los distintos actores de este proceso para que transmitiesen esas ideas madre o esas ideas genéricas al respecto de las que va a girar toda la transformación de la Administración. Bueno, una muestra de que el Congreso ha conseguido, yo creo, sus objetivos es que en la primera edición teníamos diez candidaturas para premios y en esta última eran más de sesenta para las trece categorías. Por tanto, la gente está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Otra cosa es qué tamaño tiene el trabajo que tenemos que hacer. O sea, es un iceberg de una magnitud increíble y, pues, bueno, no hay que desfallecer porque el proceso ha venido para quedarse. Todo lo que tiene que ver con la interconexión, interoperabilidad o interrelación entre Administraciones es un tema que no ha venido para hacerse en un solo día, ni en un solo año, ni en cuatro, ha venido para quedarse. Y todos los beneficios de este proceso los tendrá la ciudadanía en la medida en que realmente la implantación o la implementación sea fructífera y sea exitosa. Pero en este punto de inflexión del Congreso, después de cuatro años, nos habíamos planteado hablar de lo que pasaría en el futuro venidero, pues, en la medida en que no solo hay que vivir de lo que estamos haciendo, sino también un poco tener presente hacia dónde nos vamos a dirigir en los próximos años y, sobre todo, en un contexto ya supranacional, en un contexto europeo donde se están fijando estos criterios de interrelación entre Administraciones que, en el fondo, lo que persiguen es libre movimiento de las personas y de las empresas por el territorio de la Unión. Es una utopía esto, no sé cuándo lo veremos, porque tiene sus dificultades, pero en esencia es el objetivo. Y en la mesa me acompañan, no sé en qué orden, pero es igual, Alberto y Luis, Marta e Inma, y ellos se han prestado voluntariamente a construir una idea de hacia dónde tiene que ir esta Administración desde múltiples disciplinas. Tanto desde el concepto de Administración electrónica y el desarrollo de las infraestructuras de Administración local y autonómica y estatal, todo lo que tiene que ver con las relaciones transfronterizas, todo lo que tiene que ver con los ingredientes que hemos incluido ya de forma estable en el programa de este año en relaciones Smart Cities, gobierno abierto, apertura de la Administración. Y en ese sentido, pues, bueno, vamos a intentar hacer este debate. Si os parece, haremos una ronda de diez minutos de posicionamiento y en la medida en que el público no tenga prisa por ir a comer, porque es una hora muy mala, haremos preguntas y si no, pues habremos conseguido acabar una mesa antes de hora, que va a ser la primera. Bien, ¿te atreves, Inmaculada, para abrir la mesa? Sí, bueno, buenos días a todos. Realmente la mesa la has abierto tú. Te pido, porque yo hablo mucho, que a los nueve minutos más o menos me lo indiques. Tanto entre hoy y ayer hemos estado oyendo, pues, mucho acerca de la interoperabilidad y de la seguridad y de toda la cuestión de la gran revolución que estamos viviendo en el ámbito de una segunda revolución informática, si queréis llamarlo. Hay una serie de megatendencias, tanto sociológicas como tecnológicas, en el ámbito de las TICs. El M2M, el Cloud Computing, que acabamos de tener una magnífica presentación, bueno, y otras mucho a lo largo de todo el día, Internet de las Cosas, Big Data, hay una cantidad de tecnologías que se ponen a nuestro alcance y que podemos utilizarlas en todos los ámbitos de nuestra vida y también en la administración local. Y, por otro lado, hay una serie de megatendencias de índole sociológico, como es la transparencia y el gobierno abierto, colaboración, participación y transparencia, como todos sabéis, y el gusto por lo ecológico o la necesidad y la demanda de las personas de la gestión responsable de los recursos comunes. Es decir, ahora podemos, no lo piden y podemos, desde la administración local, lo podemos dar a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, darle a nuestros vecinos eso que nos están demandando. Alguien dijo que el siglo XIX era el siglo de los imperios, el siglo XX el siglo de las naciones y el siglo XXI el siglo de las ciudades. Y en estas tecnologías se pueden perfectamente aplicar al ámbito de las ciudades, que parece ser que es donde vamos a vivir la gran mayoría de los seres humanos del planeta. En 2007, si no recuerdo mal, ya se traspasó el 50%, sí, el 50% de la población mundial, fue ya urbana, quitando posicionamiento a la rural. Bien, en este contexto, todas estas tecnologías, aplicándolas, y Marta posteriormente nos dará una visión mucho más concreta, aplicándolo al ámbito de la administración local, es un contexto que se materializa en lo que se ha dado en llamar las ciudades inteligentes. La definición de ciudad inteligente no está acabada y, vamos, hay congresos y congresos para terminarla, pero lo que sí que está claro es que hay una serie de claves necesarias de traspasar o para el caminar hacia, de pasar de ciudad tradicional a ciudad inteligente. Y lo que es evidente, y no solo evidente, es que es la aplicación intensiva y extensiva de las tecnologías de la información para aquellos servicios que un ayuntamiento da. Y, además, también es evidente que una ciudad no ha de ser concebida ahora de una manera dando una serie de servicios aislados, sino se van a dar una serie de servicios de manera holística, de manera completa. Es decir, es un sistema de sistemas. Para bien, para la gestión de los suministros y los consumos de los recursos naturales, electricidad, alumbrado, agua, gas, para el transporte, competencia municipal donde las haya, y estamos hablando de la Administración 2.020, para la generación de espacios de relación entre los administradores y los administrados y generación de espacios de actividad económica de alto nivel, y para ese gobierno abierto que hablábamos. Yo aquí he hecho un ejercicio en esta presentación, en esta transparencia un poco abigarrada, y sé que Mario me decía que hay mucho, pero me venía muy bien de chuleta entenderlo, pero he hecho un ejercicio que creo que es muy interesante, y es ver en el ámbito europeo, porque sí que creo que estamos todos andando hacia la misma dirección. Europa tiene una estrategia que es Europa 2020, en el cual, no sé si se ve bien con la luz, pero hay unas cositas en amarillo resaltadas, en el cual quiere ser una estrategia de crecimiento de Europa. Y tiene tres indicadores o tres elementos cruciales, lo inteligente, lo sostenible y lo integrador. Por tanto, estamos en una sociedad del conocimiento que en la Administración local tenemos que estar en esa onda, digamos, en lo sostenible, hemos hablado, y una de las piedras angulares de las ciudades inteligentes son la eficiencia energética en el alumbrado público, etc., y lo integrador, ya lo hemos dicho, sistema de sistemas. El propio programa tiene siete iniciativas, esto como lo van a colgar en la página del Congreso, lo podéis ver luego. Bueno, y aparte que hay infinitud de información en la propia web de Europa 2020, la Comisión Europea, pero tiene siete iniciativas, se desarrolla a través de siete iniciativas, y de las siete, cuatro tienen que ver en mayor o menor medida con el tema que nos ocupa. Y, concretamente, si ya vamos a lo que es Horizonte 2020, es decir, a la estrategia de I+, D+, I de Europa, observamos que hay para el periodo 2014-2020 76.880 millones de euros, y de esos hay una serie de partidas presupuestarias que más directo o más indirectamente tiene que ver con el concepto o con las necesidades o con las soluciones necesarias para las ciudades inteligentes. Hay 7.711 millones de euros para las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que si luego creéis en las preguntas, porque los diez minutos son muy escasos, se puede ver el barrido del conjunto de programas que para este ejercicio del 2014 se han planteado, y vuelvo a repetir, la gran mayoría de ellos se pueden, o la industria nos puede proveer a los gestores de lo público, soluciones que pueden ser muy aplicables a nuestro entorno. En materiales avanzados, todos sabemos que la eficiencia energética tiene mucho que ver en aquellos, o mejor dicho, los materiales avanzados pueden tener mucho que ver en aquellos asuntos de eficiencia energética, y si veis en la parte baja, que se ve fatal, los retos sociales ponen claramente energía segura, limpia y eficiente, 5.931 millones, transporte inteligente, tema crucial, tema municipal donde los haya, y hay 6.339 millones de euros. Y para, relativo a eficiencia de recursos y materias primas, ya lo he dicho dos o tres veces, un tema crucial, la eficiencia energética para el concepto de ciudad inteligente, hay, si no veo yo mal aquí, 3.081 millones de euros. Pero con independencia, evidentemente no subiendo todos estos millones sería aplicable a las ciudades inteligentes, pero no deja de ser menos cierto que, digamos, se está andando en la misma dirección. Concretamente, para el 2014 hay 2.005 millones de euros en total del conjunto de Horizonte 2020. Y de ellos tenemos, para ciudades y comunidades inteligentes, un programa concreto, claro y conciso, 92 millones de euros. Para eficiencia energética, 98 millones de euros. Esto para este ejercicio que estamos viviendo. Para movilidad, 375 millones de euros. Es decir, sí que se está trabajando, la industria está trabajando, lo hemos visto en este Congreso, las grandes firmas, muchas firmas en el ASTIC que están trabajando, para que los gestores de los públicos podamos llevar a esa transformación, que va a ser una transformación infinitamente más allá de la administración propiamente, la administración interna de un ayuntamiento propiamente dicho. Es concebir la ciudad como un todo. Y, por último, decir, que lo tenéis ahí en la parte, creo que ya voy… No, no, fenomenal. No, pues no me lo puedo creer. Por último, decir, las grandes iniciativas. En la propia Unión Europea, además de lo que es el presupuesto de Horizonte 2020, existen una serie de iniciativas, las de programación conjunta de los distintos países, las de asociaciones europeas para la innovación, las de asociaciones público-privada, hemos estado hablando a lo largo del día de hoy, y se va a hablar más, si no recuerdo mal, y ayer de la cuestión colaboración público-privada, la de iniciativas tecnológicas conjuntas, la de integración de programas nacionales y ERANETS. Bueno, pues de estos seis ítems, en tres de ellos hay asuntos relacionados con la cuestión de la ciudad, de la administración local. En las iniciativas de programación conjunta, os invito a entrar en la Comisión Europea, porque de verdad no es solo un tema de financiación, sino de verdad que hay cantidad de formes que nos pueden ayudar a prever cómo es la administración local en el, muy bien acertado, 2.0-2020. En asociaciones europeas para la innovación tenemos un grupo concreto de ciudades y comunidades inteligentes y en asociaciones público-privadas hay seis ítems. Bueno, pues de los seis, cuatro tienen que ver con el tema que nos ocupa. Es decir, es una preocupación. Y ya con esto a cabo, tenemos concretamente de esos seis, y los resalto aquí, edificios energéticamente inteligentes, efectivamente fue del programa marco anterior, pero al fin y al cabo se ve y se trasluce la preocupación anterior que termina el 2013, o sea, acaba de acabar. Se ve claramente que se está trabajando en la misma dirección y fue dotado por mil millones de euros. Es decir, a mí estas cifras con toda honradez me marean, no sé ustedes. En relación a los coches ecológicos, cinco mil millones de euros. Relativo a Internet del Futuro, decir, y es un tema crucial, que no tenemos tiempo ahora, pero que también es una columna vertebral, un sistema nervioso, decir que las dieciséis de las empresas CIC de Europa se han unido para tener una visión conjunta y una visión que nos ofrezcan a las soluciones realistas. Y luego, por último, decir SPIRE, que es un consorcio para la sostenibilidad de la industria, es decir, eficiencia energética. Acabaría, y si queréis luego lo del programa 2014-2015 lo vemos, acabaría diciendo una frase que a mí, una idea que a mí me llama mucho la atención y que la he sacado del MIT, y dice que las tecnologías de la información y de las comunicaciones, es decir, los profesionales que estamos aquí en un sitio o en otro del lado de la mesa, en la administración o en la industria, pero dice claramente que estas tecnologías son el sistema nervioso a las ciudades, son para las ciudades como el sistema nervioso para el cuerpo humano. Esta es una frase del MIT, o una idea del MIT, y yo creo que debemos tenerla muy clara. Somos cruciales. Con esto yo creo que ya me he pasado un poco, dirás que no, pero yo creo que sí. ¿Ah, no? Pues muchísimas gracias. Hablando de recursos, ¿cómo nos vamos a quedar con las ganas de conocer qué recursos hay por ahí a nuestra disposición? Una mesa de este tipo no podía funcionar, yo creo, de forma completa sin un agitador. Bueno, voy a definirte así, Alberto, permíteme. Necesitamos que incorpores a este discurso respecto al posicionamiento de la administración la parte que es necesaria y es la de percepción de los ciudadanos, cómo se tienen que concebir los servicios públicos de cada ciudadano. Creemos siempre que sabemos qué es lo que quieren los ciudadanos, pero yo creo que no es así. Montamos servicios que tienen ciertas dificultades de usabilidad. Alguien decía ayer, montones de trámites en la red que no usan porque hay dificultades, hay brechas, hay barreras. Danos tu enfoque transgresor de… Bueno, un enfoque agitado no revuelto. Voy, voy. Hay que cambiar la diapo. Bueno, yo os he traído este dibujo que es un poco incomprensible, que es algo que hice en 2008 antes de empezar la crisis, con lo cual es interesante volver a refrescarlo. Y yo ya analizaba qué podría ocurrir en 2033. Aquí hemos sido menos ambiciosos y nos hemos quedado en 2020. Bueno, ¿y por qué 2033? Vale, yo creo que hay que felicitaros a todos vosotros por el gran trabajo que se está haciendo y lo difícil que es y lo complicado y lo que hay que invertir. Y, sin embargo, yo creo que seguimos en el mismo paradigma de 1833, que es cuando nuestro escritor Larra dijo aquí yo devuelo a usted mañana. ¿Qué ocurre? Porque casi 200 años después, el cuento de Larra aún se entiende. Si se lo leo a mis hijos, no entienden. Y creo que el gran objetivo de futuro de la Administración tiene que ser que nadie entienda el relato de Larra. Y cuando digan, vuelvo a usted mañana, dicen, pero ¿de qué hablan? ¿No? Ah, una cosa que pasaba en el siglo XX, que tenías que ir y volver y hacer papeles y tal, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos que ser así de ambiciosos, que no se entienda el cuento de Larra. Y pensando en 2033, decía, bueno, vamos a hacer prospectiva, un poco así de chiringuito. ¿A dónde puede llegar esto? Yo creo que hay tres ejes que nos dan una pista de a dónde podemos llegar. Un eje es el de la estabilidad. En 2008, cuando hice esto, estábamos en un contexto social bastante estable. Éramos ricos, no había grande contestación social, más o menos, oye, el tema de la corrupción se sobrellevaba, pero como íbamos bien y tal, bueno, estábamos en un contexto mucho más estable que ahora. Ahora mismo estamos en un contexto mucho más disruptivo, donde hay cosas que no se pueden hacer tan fácil. Hay menos cohesión social para hacer según qué cosas, menos confianza en el papel de los gestores públicos, por ejemplo, y, bueno, lo que hagamos va a depender mucho de este eje de estabilidad y disrupción. Por ejemplo, un ejemplo que conozco. En Estonia la gente no quiere participar porque se fía de su gobierno. Dicen, ¿lo hacen bien? ¿Para qué voy a participar? Ahí están ellos, que son mis representantes, y ¿qué hagan? Bueno, pues este eje va a marcar buena parte del futuro. Otro eje importante, sobre el cual el debate es un poco infinito y en parte ideológico, es el del tamaño de la Administración. Una Administración puede tratar de proveer el bienestar público, sobre todo con medios propios, o fiarlo más al mercado. En función de cómo evolucionemos, la Administración va a ser muy diferente, o una Administración más nórdica, digamos, o una Administración más norteamericana, va a crear diferentes contextos. Y el tercer eje que he dibujado es el eje de la ciudadanía. Vamos a tener una ciudadanía pasiva, digamos, que establece una relación como el de un consumidor en un restaurante, en donde llega, consume, y si no le gusta se queja, y ya está. O una ciudadanía más activa, más cívica, que se involucra en la manera en que se presta a los servicios, y es parte de la Administración, y por lo tanto, co-crea los servicios de la Administración. Claro, ahora no voy a entrar a explicaros todo el modelo, porque son otros diez minutos, pero si dibujamos un cubo con esos tres ejes, nos quedan ocho vértices extremos, que podrían caricaturizar ocho posibles futuros de la Administración. Y yo les he puesto unos nombres que habría que explicar, y no voy a hacer ahora, pero sí que hay una lección común a todos ellos, y es que todos los modelos que nos quedan en la parte de abajo del cubo son peores que los de la parte de arriba. Por lo tanto, el eje de participación ciudadana, el eje de involucración del ciudadano en la construcción de lo público, para mí va a ser lo fundamental que va a definir el futuro. Porque el entorno estable o no estable no lo controlamos, será el que nos toque. Y el tamaño de la Administración dependerá un poco de la acción ideológica que gane en cada momento. Pero la ciudadanía es una cosa en la que estamos metidos, ya sea como ciudadanos o desde la Administración, con un papel de fomento y de apertura para poder conseguir que eso suceda. Con lo cual, mi primera visión es esta, es que el futuro puede ser halagüeño, si metemos a los ciudadanos en una relación de co-responsabilidad. Bien, pero para decir algo más, que no sea tan genérico también, bueno, yo hay una cosa que aprendí en el siglo XX, sobre todo en los 90. Yo en los 90 trabajaba mucho con el paradigma del marketing de servicios, que no es a lo que llamamos ahora marketing, sino que es aquello de entender todas las variables estando en servicio para optimizarlas. Y allí había solo dos principios. Y lo recuerdo, porque aunque los tenemos en la cabeza, bueno, pues yo creo que siguen siendo la clave de todo, ¿no? El primer principio era que todo lo que hacemos está orientado a satisfacer necesidades de ciudadanos. Y que, por lo tanto, el ciudadano es quien determina si hay calidad o no en ese servicio. Porque cuando definamos un proceso, tenemos que empezar por ver a quién llega y de ahí para adentro todo lo demás. Y lo que no satisfaga a ese usuario final no vale. Esto parece obvio, pero se está hablando aquí repetidas veces de servicios que nadie consigue usar, de lo difícil que es y tal, ¿no? Bueno, pues todo lo que hagamos solo sirve si sirve a un destinatario concreto. Bien, segunda idea de los 90. Hay que dar mucho poder a quien está muy cerca del ciudadano. Es decir, a los trabajadores públicos que están trabajando de cara al ciudadano. Y eso es algo que tampoco sé si hemos llegado a esto. El que más conoce al ciudadano es el que le ve todos los días y es quien tiene que ser el disparadero que está detectando lo que va bien y lo que va mal y va transmitiéndolo hacia adentro por toda la cadena de valor. En los 90 decíamos que hay una cadena de cliente-proveedor y que el que está cerca del cliente es cliente del siguiente de la cadena. La Administración suele hacerlo al revés. El que está en lo más interno es quien manda y ahora esos son proveedores de él, ¿no? Y esto es lo contrario. Nadie provee clientes. Los clientes son clientes. Por lo tanto, primero dos ideas. Todo lo que hacemos es para ciudadanos y los trabajadores que están a pie de cañón tienen que tener más poder para resolver problemas en el nivel local. Bueno, llega el siglo XXI y he aprendido otras dos cosas. Ya tengo cuatro, que no son muchas. Una es esto que he dicho antes, que además el ciudadano no es un cliente, sino que es corresponsable y, por lo tanto, tiene también algo que aportar en la construcción de lo público. Y la otra sería todo lo que nos introduce el vector innovación y que una manera de llevar a cabo esto, y quizá la única, es probando y equivocándonos. No haciendo grandes planes a diez años y ejecutándolos de manera sistemática, porque vamos a ir a una dirección que no es la adecuada, sino que tenemos que ir pues haciendo lo que hace la ciencia, que es mucho piloto, mucha prueba, mucho error y mucho aprendizaje a partir de ahí para hacerlo bien. Y de la manera gráfica, si tengo tiempo, que no sé cuánto llevo, quería poner encima de la mesa cuatro modelos que todos conocéis que pueden dar algunas pistas. El primer modelo sería el modelo IKEA. IKEA ha triunfado consiguiendo que cada cual se haga el mueble en su casa. Eso del do it yourself. Bueno, el gran sueño del marketing de servicios, y sobre todo del marketing digital de servicios, es precisamente eso, el autoconsumo, conseguir que los ciudadanos hagan las cosas por sí mismos. La trajetación telemática, en buena medida, es autoconsumo, es lo de los cajeros automáticos de los bancos. Me ahorro gente y que se lo hagan ellos solos, ¿no? Bueno, a ver cómo conseguimos lo que tiene IKEA, que IKEA no solo te haces tú la mesa en tu casa y te parece bien, sino que hay club de fans de IKEA que hacen cosas como rediseñar espacios a partir del mueble de IKEA. Bueno, ahí tenemos un reto bonito, a ver qué aprendemos de IKEA. Número dos, Amazon. Bueno, Amazon se adelanta a mis deseos. Me está diciendo que tengo que comprar y suerte de razón. Y más, ahora está diciendo que va a encargarte los pedidos antes de que los hagas por si al final lo haces. Bueno, yo creo que la administración no tiene más fácil, ¿no? Porque yo, por ejemplo, podría saber a quién dar una beca. Oye, esta persona está estudiando, tiene estas notas, tiene tal renta, no sé qué, y hasta una beca se la doy. Si no la ha pedido. No, pero es que ¿para qué la va a pedir? Claro, si tiene derecho a esta beca, ¿no? Bueno, pues ahora sí aprendemos algo del modelo Amazon. Y además, también vamos a aprender aquello que con un clic desde un aparatito de tinta electrónica en la cama, has comprado el siguiente libro y estás leyéndolo ya. Pero bueno, eso igual es más difícil. Pero la otra parte se puede aprender. El tercer modelo sería el modelo de la banca. Yo uso la Caixa en concreto y supongo que sean todas parecidas. Claro, la banca maneja lo que es más delicado de todo. Ese es un congreso de seguridad. No profundices mucho en eso porque te vas a liar. Sí. Sí, sí. Ese es un congreso de seguridad y la banca maneja dinero. Claro, que nos roben nuestros datos, bueno, es una posibilidad, que nos roben dinero es mucho más real. Porque la persona que quiere robarme mis datos hay mil que quieren robarme mi dinero. Y sin embargo, sin firma electrónica muy así y sin mucha cosa, resulta que muevo dinero desde el móvil. Nunca me han robado y sobre todo tengo confianza en aquello, ¿no? A ver cómo construimos confianza sobre lo que hace la administración. Y la cuarta que no se va a acabar y además va a ser la que más va a gustar es el modelo del porno. ¿Por qué el modelo del porno? Bueno, vamos a ver. Yo creo que si mañana alguien saca un aparato como este pero triangular y con la pantalla curva al día siguiente todos los vídeos pornos se van a ver bien aquí. Estoy seguro. ¿Cómo lo hacen? No tengo ni idea. Aquí hay técnicos a la sala que darán alguna explicación. Pero están de verdad como se juegan los cuartos en esto están de verdad empeñados en que sus vídeos se vean en todos los aparatos que haya en todo momento. Porque se juegan la vida en ello. Y no hay que actualizar una versión de Java de hace dos años ni usar Internet Explorer 6. No, no, no. En todo lo que tengas de repente se ve. Bueno, pues a ver si con estos cuatro modelos me lo han contado, Yo tampoco lo puedo decir. Pero tengo un amigo que me ha contado que se ve en todas partes. Bueno, por lo tanto ahora sí nos quedamos con estos cuatro modelos y en el 2020 antes que el 33 hacemos algo de esto. Muchas gracias. Muy bien. Te decía lo de la banca porque no sabía bien bien por dónde ibas a ir. Eso de la confianza. Bien, lo del modelo de gestión con los usuarios yo estoy de acuerdo contigo y de hecho es un modelo que se ve en muchos temas. ¿Qué han hecho con el tema de las oficinas? Pues reducirlas al máximo, poner en tu casa la mayor parte de los servicios y que tú al final vayas ahí a temas complejos donde necesitas asesoría. La administración tiene un modelo parecido. Deberías poderte hacerlo más doméstico desde tu casa y en aquellos temas que son realmente complejos pues poder atenderte con una atención especializada. Bien, Marta, es tu hora. Marta nos hablará de la dimensión de Smart City que ha apuntado IMA antes pero con un enfoque más profundo. Buenos días, es un placer estar aquí, venir al CENIS además de aprender te permite ver amigos, te permite ver a gente con la que durante muchos años has compartido cosas y eso es un añadido importante yo creo en estos actos. Cuando Mario me dijo no, habéis de pensar en el 2030 y yo pensé bueno, pero este como en el 2030 si esto de la tecnología va rapidísimo ahora pero después pensé bueno, pon la pelota en medio del partido del campo y pensemos cómo seguimos el partido y mira un poco para atrás de por dónde veníamos pues tampoco hace tanto yo empecé con esto en el 99 es decir que hace 15 años es decir que estamos hablando de otros 15 y entonces os propongo tres minutos de mirar el partido que hemos jugado que tiene que ver si miráis la diapo en la parte de la derecha de la diapo y claro ¿qué hemos hecho estos años? yo al menos la reflexión que yo hago de lo que hemos hecho nosotros nos propusimos mejorar los servicios reducir costos la transparencia en definitiva mejorar la administración yo creo que nos hemos querido poco a veces cuando hemos hecho valoraciones y evaluaciones porque hemos hecho cosas porque si ahora cerramos los ojos y te colocas en aquel momento pues la tecnología nos ha dado grandes oportunidades y nosotros en muchos casos las hemos aprovechado y hemos hecho cosas aunque a veces el reconocimiento ni nosotros mismos nos lo hemos dado porque a veces somos tan críticos que somos críticos y no valoramos lo que hacemos pero muchas veces porque hemos vendido antes lo que íbamos a hacer y hemos dimensionado y hemos dimensionado lo que íbamos a hacer en muy grande y el resultado ha sido mucho más tarde de lo que nosotros esperábamos que fuera y a veces más pequeño de lo que habíamos dicho que sería y esto en cierta forma a los gestores y también a los usuarios pues ha sido un poco como frustrante ¿no? habíamos pensado bueno pero claro aunque veis el resultado final el resultado final si miráis a vuestras administraciones hombre pues no está mal hemos mejorado en cosas ¿no? nos ha faltado métrica y nos sigue faltando si no se tiene métrica no se puede decir en que uno mejora o empeorado porque no tiene tampoco la réplica respecto al que y tenemos realmente muchos innovadores en nuestras casas que si los ponemos a trabajar en red pueden mejorar muchísimo pero no hemos puesto a veces en valor a nuestros innovadores les hemos dejado ahí o esta gente si este tiene ideas yo creo que nos ha faltado a veces ayudar pero yo creo que globalmente podemos decir que ha habido un trabajo en positivo claro ¿en qué hemos fracasado? pues eso que decíamos un poco en la escala no siempre hemos no siempre hemos hecho cosas que fueran estrictamente necesarias a veces nos hemos perdido porque la gente nos ha vendido oportunidades pero yo creo que la clave para no equivocarse es primero mirar al usuario al ciudadano y ver al ciudadano que le hace falta porque solo el que te hace mejorar y el que te hace innovar es la demanda es lo que el ciudadano te plantea que tú te inventes ofertas porque eres muy imaginativo no ayuda a estirar yo recuerdo yo recuerdo que en el 2000 abrimos unas bases de datos del ayuntamiento y me querían matar no son buenas todavía habríamos de mejorarlas y yo decidí que aquello solo se mejoraba si se abrían y la gente nos ayudaba a mejorarlas y también nos criticaba pero bueno la única manera es cuando pones a los ciudadanos delante mejoras por necesidad porque la demanda te obliga voluntad política tampoco podemos decir que no haya habido generalmente han habido pues voluntades generales no me puedo quejar hasta alguna vez algún alcalde que he tenido cuando yo le proponía cosas yo pensaba Dios mío este sabrá en el lío que lo estoy metiendo porque hay un punto que esto tiene riesgos tiene dimensiones pero claro entre voluntad política y saber el negocio que llevamos entre manos muchos de los que estamos aquí hay una distancia porque para poder hacer bien nuestro trabajo no necesitamos hacer políticas a corto plazo se tienen que hacer a medio y a largo plazo los sistemas de información no se construyen porque alguien quiera un resultado mañana se construyen porque haya habido una lenta y tranquila trabajo de construcción de sistemas etcétera el ahorro el ahorro es automático cuando pones tecnología yo antes escuchaba al compañero anterior pues mira no siempre y sobre todo si esperas que el ahorro sea inmediato el ahorro aparece cuando ha madurado el sistema y cuando realmente puede aparecer ahorro pero no al año siguiente no al cuarto de hora que te has puesto a hacer y bueno hay factores como la privacidad como la seguridad que después cuando hablemos de smart cities aparecen con mucha más fuerza que también son factores que nos han incidido resumen y he gastado aquí ya un minuto precioso hablando del pasado pero mucha paciencia yo es lo que he aprendido después de estos años mucha pensar en grande y actuar en pequeño no fabular no hacer por points pensando que todo será mágico aquí mágico no hay nada solo se aprende haciendo cosas y siguiendo y sobre todo tener en cuenta quien tenemos delante el ciudadano con el que podemos compartir tenía que ver con este cuadrito que os he puesto de la e-administración pero claro cuando te planteas un modelo smart city que muy bien ella ha hablado pues del sistema de sistemas de la gente del MIT que nos ha enseñado cómo moldear cómo pensamos esa nueva manera de construir las ciudades etcétera claro al final el cuadro el modelo que te habías planteado te exige que no solo el ciudadano que siempre lo hemos tratado en nuestros marcos arriba en el sentido de tendrá un portal y le diremos algo le estaremos ofreciendo que incida en nuestra web le informaremos de has de pensar un sistema donde el ciudadano pase a centrarse en nuestros sistemas y por tanto ya juega juega un doble puede ser receptor pero también puede ser actor y claro nuestros sistemas de formación no están pensados para que otros actores incidan en ellos eran unos sistemas muy rígidos que estaban pensados pues para le monto una SLA con esto pago a mi proveedor que externalizo el servicio pero como como ligo yo toda esta nueva manera de hacer con los sistemas que tengo yo creo que esa transformación es una de las claves en la que nosotros hemos de trabajar y segundo en la parte de abajo del territorio el territorio nosotros lo hemos concebido siempre como tengo unos coches que van a limpiar tengo unos señores que inspeccionan pero la capacidad de que el propio territorio genere datos la capacidad de que hable con nosotros no estaba prevista no la teníamos nos están cambiando el suelo nos están cambiando la manera en que podemos abordar nuestros proyectos y claro yo no sé si me van a dar los minutos pero quería compartir vosotros siete retos la primera tenemos nuevas demandas y como muy bien decía antes Alberto como dicen los de Amazon o somos capaces de anticiparnos a estas demandas porque tenemos los datos para hacerla y no es tan difícil anticiparse o difícilmente vamos a innovar y tenemos realmente esos ciudadanos que esperan de nosotros que estemos a la altura de las circunstancias en materia de colaboración entre empresas entre administración uno dos innovamos con la ciudadanía o para la ciudadanía yo creo que es la segunda pregunta somos capaces de meter al ciudadano en medio de nuestros procesos o seguimos pensando que trabajamos para ellos y ellos que sean tan amables y tienen una sugerencia de decir algo pero si no no hace falta que la lien demasiado yo creo que este es otro reto de convencimiento de pensar que es con ellos que ahora tenemos la oportunidad de trabajar con ellos y es otra manera de enfocarlo tercera la reingeniería claro nuestros sistemas de información pues como hablábamos antes como os comentaba antes no están pensados para ser usados con móviles no están en muchos casos los estándares técnicos pues tienes un oracle que hay unas indicaciones que el inspector llega unos datos pero todo eso como se hace con el móvil ay dios esto ya ya no lo habíamos pensado así por tanto te lleva la propia infraestructura que tenemos porque la infraestructura que tenemos tanto digital como física está pensada en otro esquema a la larga nuestro paisaje será denso en millones de sensores por tanto todos esos datos como se come con nuestros sistemas de información pues claro te exige a pensar en una reingeniería también de tus propios sistemas en cuarto lugar y voy corriendo porque aún me pasaré el tiempo y no querría liarla claro en cuarto lugar la demanda social nos exige tener sistemas sostenibles tener sistemas e infraestructuras que también lo sean y por tanto que no pensemos solo la ciudad desde nuestra acción con la ciudad cerrado exclusivamente con aquella acción que queríamos hacer sino que integremos también la energía que ahorremos energía cuando hablemos de transportes pues que nos inventemos los vicings o que facilitemos los carriles vicings tenemos una panopia de ampliación de lo que eran los escenarios en los que hemos trabajado hasta ahora que esto que le hemos venido a llamar Smart Cities que al final no es nada más que como hacemos lo que hacíamos antes sabiendo que las condiciones están cambiando profundamente y si queréis le decimos esto y si no otra cosa que más da el resumen es que tenemos toneladas de inputs a meter a nuestro sistema que antes no teníamos porque no teníamos capacidad de que el suelo hablara con el sistema porque no teníamos capacidad y esto también nos exige el desarrollo de las telecomunicaciones porque claro hemos estado trabajando con unas telecomunicaciones frágiles pensadas para el hogar y sobre todo para el hogar donde es muy denso y por tanto a nuestras compañías de telecomunicaciones les salía a cuenta hacer inversiones ahora resulta que nos interesa tener red en los parques en las playas y ahí pues nuestras telecomunicaciones son débiles es verdad que viene el 4G es verdad que tendremos más oportunidades pero tampoco vamos tan sobraos en todo eso por tanto hacer una abstracción de la realidad de nuestra ciudad para pensarla y proyectarla en lo que nos pedías en el futuro es coger a todo eso esas expectativas coger esas infraestructuras coger esas oportunidades de datos para poderlas proyectar en nuevos sistemas esto a que nos lleva punto 5 tranquilos que tenía más 7 a que necesitamos nuevas plataformas y que esas plataformas son tremendamente complejas y que no están maduras porque tú hablas con los proveedores y todo el mundo lo tiene todo pero cuando empiezas a intentar rascar pues nadie no todo el mundo lo tiene todo porque estamos en medio y yo siempre me sitúo en el 2000 yo me acuerdo empecé haciendo gestión de contenidos todo el mundo no sé qué y cuando te ponía yo me acuerdo de poco mato una empresa que se fue a hablar con un político esto en tres meses yo le hago toda la gestión de contenidos de Barcelona esto es un pim pam claro cuando salí digo yo te mato si voy a tardar un año y medio en hacer esto pero tú por qué dices que son tres meses es decir porque es esa expectativa de que bueno no 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 aquí tenemos foco y encima entre medio hemos de pensar cómo todas las variables se van a cruzar y vamos a crear esos nuevos sistemas y en esa complejidad están las redes de colaboración están los nuevos ápidos que nuestros ciudadanos tienen porque ya nuestros ciudadanos cuando hacen pues existen asociaciones de vecinos pero también existen en algunas ciudades nuestras comunidades de Facebook de la escalera que se dirigen al ayuntamiento de formas diferentes todo esto va cambiando a una gran velocidad por tanto estos ecosistemas los tenemos que contemplar de manera donde las personas sean una parte más pero también existen otras variables en la que tengamos a cuenta claro entre medio que nos ha parecido bueno todo esto por qué digo todo esto que aparece porque ha parecido el internet de las cosas que de alguna forma pues hace que los objetos hablen hace que pero también os voy a decir no soy jardinera y por tanto no soy partidaria de plantar más sensores de los que sean necesarios porque este esquema que tenemos delante yo creo que lo hemos de pensar de arriba para abajo es decir ¿qué nos hace falta? si yo puedo tener un solo sensor para la radiación solar que hay en las playas del área metropolitana o dos no hace falta que cada 100 metros yo calculo la radiación solar porque es que será la misma porque del planeta del sol no nos llegan entonces hemos de invertir hemos de pensar que el modelo jardinero no se aplica hemos de pensar el modelo necesidad primero que queremos pero sí que me interesa una estación meteorológica que le diga al ciudadano que va a la playa que le informe de que la radiación es muy alta y que hoy se ha de poner sí pero sin excedernos sin saber por qué ponemos cosas primero para qué y después poner pero es que ese para qué sirve en el discurso que hacíamos antes cuando nos revisábamos lo que hemos hecho en la administración cuando decíamos bueno para qué si este trámite lo hacen pocos déjalo que vengan a vernos que tampoco es tan grave ahora si todos los parados de este país van a sellar el paro hombre hagámoselo fácil porque nosotros hemos de multiplicar las oficinas por no sé cuánto y además solo vienen a decir que existen bueno pues voy cortando voy acabando y por tanto pero aquí vuelvo a añadir la red va a ser una cuarta utilidad no va a haber sensor no va a haber esta capacidad si no tenemos red nuestros ciudadanos no serán sensores humanos si su móvil no puede tener red para poder decirnos algo y último y a cabo el open data en todo esto yo creo que el empoderamiento la capacidad de que los ciudadanos tengan los datos actúen interactúen apostemos por la transparencia por la eficiencia por la igualdad de oportunidades está vinculado a nuestra capacidad de compartir la información y los datos con los ciudadanos y que ellos también monten sistemas en los que puedan participar bueno no me he pasado mucho ¿no? correcto bien vamos a recuperar el original de la mesa y Luis nos va a hablar nuevamente de esta introducción que hacía de un escenario de libre movimiento de personas y empresas y que servicios transferidos hay detrás y que bueno desde tu experiencia que crees que será lo determinante en los próximos años para completar este modelo de interoperabilidad y seguridad trataré de aportar lo que pueda porque la experiencia ahora mismo sería mala yo diría pero bueno bueno la verdad es que cuando en el reparto de temas en la mesa se me propuso digamos así este pensé vaya marrón pero bueno yo creo que más o menos coincidimos todos en que la evolución de hacia dónde va esto o lo que se propone tiene muchos nombres y es aplicado a diferentes escadas pero básicamente el concepto de smart government es esto es un cambio realmente en el paradigma es el ciudadano efectivamente el que ha de influir y participar en lo público y el que ha de ayudar a definir los modelos de servicios públicos para eso efectivamente hay que escucharlo porque si no no se hace nada ¿no? bueno dentro de de todo esto veo que es perdón has tenido tiempo de actualizar la última slide también dentro de todo esto pues bueno pasa como como en todos los ámbitos ¿no? uno está circuncito en su ámbito cuando sale de su ámbito descubre que el mundo es más grande ¿no? pues bueno efectivamente ¿no? en temas de de seguridad identidad e interoperabilidad cuando vas a mirar las acciones que están haciendo a nivel europeo con europeo o así desde luego descubres que el mundo es infinitamente más grande y que hay mucha tipología de bosque y entonces ves cosas como estas ¿no? hay países que incluso bueno cuestiones tan nimias como la identidad ¿no? primero si vemos de poder movernos por Europa sea una persona sea una empresa sea lo que sea bueno pues hay que poder autenticar a las personas ¿no? pues hay países que incluso por ley está prohibido bueno entonces ¿cómo haces esas cosas? ¿cómo abordas un proyecto europeo open europeo cuando bueno hay diferentes normas legales diferentes que protegen a los ciudadanos cada uno en su ámbito y de maneras muy diferentes como podemos ver ¿no? bueno poníamos aquí también un poco esto de quién es quién ¿no? pues realmente hay una hay una parte base básica ¿no? en este sentido sí se se están moviendo cosas ¿vale? la verdad es que yo creo que el proyecto europeo se está escribiendo y se está haciendo bastante bien también hay que decir que la la réplica o bueno o lo homónimo a nivel estatal también se está haciendo muy bien ¿no? entraremos un poco en detalle pero se están escribiendo o describiendo y escribiendo los marcos que han de permitir realmente asegurar ¿no? el que al final y cogiendo un poco al vuelo y al revés las palabras de Alberto ¿no? pues bueno pues que simplemente las cosas funcionen que sean usables que sean confiables que se avance como mínimo sino que 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 se puedan conocer y disponer de las necesidades o de la información que un que un ciudadano tiene sea cual sea a la administración con independencia del país donde estés haciendo esa petición o o a que te estés dirigiendo ¿vale? y al final que sea el ciudadano que se diga el cómo y el cuándo ¿vale? yo creo que que este es el cambio que va a haber a este respecto como decía se están haciendo bueno hay comisiones a nivel europeo hay el programa Horizon 2020 hay programas transversales pues como antiguo IDA IDABC ISA bueno hay toda una serie de programas europeos que realmente están ayudando a construir este marco europeo ¿vale? y yo diría que bueno no estamos mal hay algunas cosas y en España en este sentido la legalización o a veces la excesiva ¿no? legalización en España bueno pues yo creo que en este sentido no nos aporta una ventaja ¿vale? porque nos sitúa a nivel europeo en un estadio de avance bueno pues muy superior a otros países que bueno simplemente las casuísticas son diferentes y bueno no tenían estas y ahora sí se tendrán que encontrar en esta serie de cosas y ver cómo lo pueden hacer cómo se adaptan porque realmente no se podrá escribir una regla para todo luego cada uno habrá de poder adaptarse a su legislación ¿no? a su normativa ¿vale? pero bueno hay sitios en que se ha avanzado más a nivel de seguridad o a nivel de de por ejemplo todos los temas de firma ¿vale? esto sí que ya hay cosas a nivel europeo estables y para todos los estados miembros hay cosas en que no se está tan avanzado pero sí se está trabajando la identidad por ejemplo también ¿vale? y en este sentido pues bueno hay un proyecto europeo que es STORC que ahora ya va por la segunda fase donde España de nuevo también tiene un papel relevante tanto el MINAP como el permite que reivindique también el entorno universitario hay dos universidades españolas que también están en STORC el primero al final era montar un sistema de identificación única europea esto ya fue la fase 1 donde era una fase de autenticación y ahora se está en una fase 2 ¿vale? donde ya se va a los atributos ¿vale? que por tanto realmente no solo puede saber quién es quién sino más datos de esa persona de ese objeto al final bueno evidentemente la seguridad y en este caso el escamo nacional de seguridad lo hemos visto esta mañana hemos oído a Javier a Miguel Ángel a todo yo creo que estamos en un momento que tenemos la suerte de que en esta sala están las personas que están haciendo estos cambios no solo en España sino en Europa yo creo que eso es un lujo que tenemos pero bueno pues perdón que ahora me pareció correcto ¿vale? la seguridad los marcos el escamo nacional de seguridad los marcos europeos todo esto nos ayuda nos empuja a realmente al final mirar de conseguir una de las patas que es necesaria que es la confianza ¿no? la seguridad lo que hay que dar es confianza del ciudadano en la administración pública yo creo que que eso está encarrilado y no hay más remedio todo y con eso la seguridad pues bueno tiene sus riesgos ¿no? pues también ya hay marcos europeos en al final no puedes evitar puedes minimizar con medidas pero desde luego una seguridad 100% es imposible ¿no? pero bueno si hay marcos ya también europeos también hemos visto esta mañana Javier del CNI en toda una serie de medidas que permiten como mínimo minimizar observar y por tanto también estar por delante ¿no? que esto también antes éramos más pasivos ahora podemos ya incluso ser bueno o reactivos y ahora podemos avanzarnos realmente a las cosas que están pasando ¿vale? eso desde el punto de vista más de seguridad e identidad ¿vale? en la interoperabilidad bueno pues bueno aquí también ponía ¿no? realmente yo creo que lo mismo que en la administración electrónica ¿no? también se era como he de estar ahí ¿no? y he de poder no yo ya tengo esto bueno realmente se utiliza ¿no? realmente no sé si algún día de hecho debiéramos hacerlo por responsabilidad de la administración pública ¿no? el uso que se hace de los servicios públicos y el coste real ¿no? y a veces es más fácil ponerle un taxi a alguien y llevarlo y que haga la gestión ¿no? pero bueno una cosa no quita la otra y estoy convencido y creo en la administración electrónica y en que hemos de ir justamente simplemente para que el ciudadano pueda aportar y que pueda escoger cuando lo hace y cómo en temas de interoperabilidad por lo mismo ¿no? se ha dicho también esta mañana y se ha dicho antes a la mesa ¿no? la reutilización de los servicios públicos es una obligación ¿vale? para el resto de administraciones para las empresas y para el ciudadano ¿vale? lea sea en formato de open data lea sea en cómo sea ¿no? probablemente es así ¿no? y eso es lo que nos ha de poder aportar pero bueno la interoperabilidad tiene varias dimensiones como decía antes también en la dimensión legal hay lo mismo ¿no? hay diversidad en los estados miembros luego hay una necesidad de adaptación ¿vale? habrá que adaptarse habrá que poner un framework común y después cada uno quizás habrá que hacer su propia traslación o a su condición legal como estado hay temas pues como no se trata lo mismo la privacidad de los datos de usuario en España que hay una legislación y mucho más fuerte que en otros lados ¿no? no se considera un dato que consideramos como alto o privado y tal pues ahí pues igual es un dato que es público bueno pues estas cosas hay que ver cómo se hacen y hay que ver cómo se adaptan al contexto ¿vale? porque al final sea como sea es de poder garantizar el derecho del ciudadano ¿no? hay cuestiones semánticas ¿vale? aquí ponía un poco esa torre de Babel ¿no? realmente sí yo creo que este es el gran el gran reto que tenemos por delante ¿vale? que al final ahora mismo para un mismo objeto puede tener significados diferentes en función del país donde esté ese es para mí el gran reto ¿no? y este ya no es sólo transfronterizo ¿vale? este ya es interno ¿no? la interlocabilidad entre administraciones públicas este es uno de los grandes retos ¿vale? lo mismo ¿vale? ¿existen marcos aquí? sí ¿existen marcos europeos? sí ¿vale? aquí tenemos también el escenario nacional de interlocabilidad ¿no? todos los modelos de datos comunes entre administraciones públicas bueno eso ya asegurarán una serie de definiciones es que todo el mundo entendamos lo mismo por el mismo nombre concepto ¿no? eso es muy importante ¿vale? bueno pues eso mismo hay que hacerlo a nivel de de transacción europea ¿vale? ya veremos después ¿existen herramientas? sí por suerte sí ¿vale? y aquí lo mismo estamos bastante avanzados ¿vale? tenemos el Minap en este caso el Minap está impulsando una serie de mecanismos que además ya están enlazados con Europa que permiten eso ¿no? saber que tenemos sean plataformas de software sean definiciones de modelos sea lo que sea y que no lo sea solo nosotros que lo pueda saber toda Europa bueno pues eso es importante ¿no? para la reusabilidad para lo primero para saber que todos entendamos de que estamos hablando de lo mismo y lo siguiente para poder reutilizar esas cosas ¿vale? aquí lo mismo ¿vale? también de hecho tenemos también en la mesa algunos de los que han participado directamente en los proyectos TORC fase 2 se acaba de aceptar bueno una definición de modelos de datos del suplemento europeo el título hecho aquí ¿vale? pues que eso al final tiene una extensibilidad europeo para todo ¿vale? el reconocer y tener el historial expediente académico de una persona qué título tiene qué ha estudiado qué no sé qué hombre pues eso para la movilidad es básico ¿vale? la movilidad y la empresa ¿vale? no solo sé qué tiene un título o no sé qué sino más o más qué especialidades ha estudiado qué no sé qué hombre eso da mucho a nivel organizativo ¿vale? este también es uno de los retos grandes ¿vale? porque aquí hemos de mirar de alinear procesos ¿vale? de acordar entre países niveles de servicio ¿vale? también hay factores económicos ¿vale? al final estamos utilizando recursos ¿vale? bueno pues habrá habrá que pactar estas cosas pero yo creo que esto es bueno al final son transacciones y es expectable y a nivel técnico para mí realmente bueno antes también lo ha comentado Marta hay una parte importante de que los legas los sistemas heredados no están preparados es que es así no están preparados para hablar más allá y normalmente las soluciones técnicas que hay están pensadas como mucho desde una óptica nacional y regional pero no para más de un fuera del propio Estado ¿no? bueno estos son son retos realmente yo diría que la parte tecnológica tanto desde el punto de vista de seguridad como desde el punto de vista de interoperabilidad yo creo que es la que menos me preocupa francamente creo que es la parte otra la parte de semántica toda esta serie de cosas donde sí habrá más trabajo pero que creo que de aquí al 2020 sí es factible y posible llegar y a nivel de infraestructura pues bueno existe sí ya existe tenemos la red Sara la red Sara que interconecta todas las administraciones públicas la red Sara se conecta con ese test es el equivalente europeo a red Sara donde todas las administraciones públicas de Europa se conectan a ese test a nivel de identidad autenticación de identidad tenemos arroba firma a nivel europeo el equivalente sería Stork arroba firma también está enlazado con Stork hay universidades que ya tenemos en nuestra intranet una vía de autenticación que es certificado Stork y permite por ejemplo un estudiante que esté en Sudamérica pues que ahora venir aquí es un Cristo de papeles de no sé qué de no sé cuántos permite emitir un certificado Stork en origen poder acceder aquí y matricularse sin NIES sin no sé qué sin no sé cuántos que no quiere decir que no se haya de crear pero como mínimo permite esta movilidad que hasta ahora no estaba y el centro de transferencia tecnológica como decía el centro de integridad semántica el equivalente europeo pues también es SEMIC el DTU es JoinUp que al final son toda una serie de herramientas que ya existen aquí también tenemos AENOR o el CCN el CNI a nivel europeo tenemos el CEN el Centro Europeo de Normalización o el mismo SEMIC que he hablado antes ya existen toda una serie de cosas que englobadas en marcos europeos después los estados lo que hacen es replicarlos y yo creo que en este sentido nosotros hemos hecho muy bien el trabajo o se está haciendo muy bien el trabajo y pues lo decía tenemos la casuística de que hay mucha gente que está haciendo trabajo aquí que también lo está haciendo en Europa yo soy optimista sí creo que se llegará es cierto que los últimos seis años no ha ayudado en nada la crisis la verdad es esta y que lo hemos visto antes también esta mañana hay ciertos aspectos de seguridad o de interoperabilidad que requerirán esfuerzos económicos adicionales para realmente poder garantizar las cosas que es nuestra obligación Muy bien muchas gracias viendo que se ha acercado la hora esperada y que no tengo ninguna tarjeta de preguntas que también era de esperar porque la mesa tenía miga o sea hablar del futuro cuando no hemos resuelto ni el presente a ver a quién se atreve yo le daría a la mesa si se le ha quedado algo en el tintero la última oportunidad de un minuto de gloria y si no liquidamos la mesa ¿qué os parece? si queréis podemos decir unas conclusiones globales las vamos a colgar no hay problema lo digo porque estoy viendo los abandonos y bueno esto es un indicador es un indicador hombre la hora trae miga que dices tú bueno yo creo que las conclusiones más importantes son que lo que he dicho antes Marta muy bien dicho que los los ciudadanos vamos a ser co-gestores de lo público los ciudadanos y las empresas las empresas privadas vamos a ser co-gestores de lo público y eso es algo que es un nuevo cambio de paradigma muy importante y luego bueno pues que los profesionales de las tecnologías de la información somos la estrella porque nos necesitan hay muchas más conclusiones pero estas dos cosas por lo menos a mi entender son importantes no sé qué decir porque una vez que he dicho porno me he quedado en ciclo pensando solo en esto pero bueno pues lo único por resumir en parte de acuerdo con lo que decía Inmaculada pero sí que me gustaría hacer un acento a que veamos cosas de verdad porque cada vez que hay una mesa como esta decimos lo mismo el ciudadano tiene que estar dentro es muy importante estamos orientados al ciudadano etcétera etcétera y no es verdad no es verdad Amazon sí está orientado al cliente nosotros no estamos orientados al ciudadano si de verdad creemos que el ciudadano es parte del servicio público tenemos que dejarle que entre en el diseño del servicio tenemos que dejarle que nos ayude a fijar la agenda de prioridades tenemos que implicarle en ejecutar el servicio darle espacio de responsabilidad y tenemos que hacer que la evaluación sobre todo sea la que él nos hace a nosotros o sea mira hoy estoy con el elemento de cuatro todo el tiempo por lo tanto marcar prioridades diseñar los servicios colaborar en la ejecución y colaborar en la evaluación ¿Queréis aportar algo? Yo tengo respeto por la comida simplemente por cerrar y enlazando con lo que se ha dicho antes Horizon 2020 lo hemos de utilizar todos hay un cambio de paradigma entre los programas anteriores 6 y 7 y Horizon 2020 y es la aplicabilidad aquí ya no vale la ideación saco algo aquí venga saco esta idea hay que llevarla a la práctica utilicémonos administración pública universidades en el entorno de transferencia y conocimiento de administración pública en sí que también y empresa privada es lo que decían hay no sé cuántos billones de euros hemos de ir allí yo si alguien quiere colaboración de universidades canalizaré lo que queráis ningún problema muchas gracias muchas gracias por aguantar esta traca final y las conclusiones estarán escritas en la web así que podemos levantar la sesión muchas gracias gracias aplausos